Rápidamente, Jorge Jura nos reporta desde calle I, San Lorenzo. Aparentemente, un crimen pasional. Hombre, amanece con una apuñalada a la altura de la nuca. ¿Es así? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. El saludo para vos, también para Mercedes y toda la teleaudiencia del SNT. Es así mismo, hoy a la una y media aproximadamente se reportó el hallazgo de un cadáver en la zona del Laurel T, específicamente en la ciudad de San Lorenzo. Se trata de quien en vida fuera Carlos Miguel Ledesma Rodríguez, de 30 años de edad, quien, aparentemente, según los datos preliminares, sería funcionario de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en la Facultad de Economía. Hasta el momento, todo es muy confuso, teniendo en cuenta que hay una persona demorada en torno al hallazgo de cadáver con presunción de homicidio porque el cuerpo tenía una herida a la altura de la nuca. No se sabe si fue con un objeto punzante, tampoco se descarta de que sea con arma de fuego. Recién a las 13 horas iniciaría la autopsia en la zona de la morgue, en la ciudad de Asunción, donde se encuentra el cadáver a esta hora del mediodía. El demorado en este caso es Héctor Fabián Reyes Bernal, de 31 años, quien se encontraba en compañía de su pareja sentimental, quien sería Iván Colarte, de 23 años, quien se encuentra prófugo de la justicia. Iván sería el principal sospechoso porque era la persona que estaba al mando del vehículo del hoy fallecido. El hallazgo de cadáver se produjo aproximadamente a la 1 y 30 de la madrugada. Luego la policía contactó con los familiares de la víctima fatal, quienes manifestaron de que él mismo había salido de su vivienda a bordo de su automóvil, un Kia Soul color rojo, que finalmente fue encontrado o hallado en la zona del centro de la ciudad de San Lorenzo. Desde allí inició una persecución y finalmente el vehículo fue abandonado nuevamente en la zona del laureltí, a aproximadamente un kilómetro del lugar donde se halló el cuerpo de Carlos Miguel. Específicamente el cuerpo se halló en la zona de la escuela básica número 4208 San Juan Bautista, de la zona del laureltí, San Lorenzo. Bueno, conversamos con Héctor Fabián Reyes Bernal, de 31 años, quien es el demorado hasta esta hora sobre esta situación, porque aún no se ha esclarecido absolutamente nada, tampoco se descarta que sea un homicidio, no se sabe si fue un accidente. Lo cierto y lo concreto es que Iván Colarte sería el que estaba al mando del automóvil del hoy fallecido, que fue abandonado a las 7 de la mañana aproximadamente. Escuchemos lo que decía Héctor Fabián Reyes Bernal, demorado en torno al hallazgo de cadáveres. ¿Él era adicto o no? ¿En serio, Héctor? No sabría decirte si es adicto, pero solía consumir. Ajá. ¿Qué tipo de drogas se le consumía? Y marihuana me lo más solía consumir. O sea, después de eso es lo que yo siempre le solía. Y ya vamos a hacer. O después, no. ¿Y qué sabías vos de este fallecido o algo? Ya anteriormente tuvieron problemas, escuché que dijiste que por el tema de mensajes. Sí, una vez era que habían mensajeado, pero una sola vez. Fue solamente ese el reclamo después y ya nada. Y aparentemente estaban andando también ellos aparte. Y eso ahora me entero. Justamente eso es lo que me está chocando y quiero leer antes que se aparezca Iván para que pueda esclarecer la situación. Porque no tengo nada que ver en todo lo que está pasando. ¿Cómo fue que él apareció con este vehículo? Él estuvo en casa conmigo todo el día, estuvimos compartiendo con la familia y salió en un lazo de 10, 15 minutos porque dijo que iba a traer el vehículo a su tío para poder salir a cenar. ¿Y salieron en este vehículo? Sí, salimos en ese vehículo. ¿Y amanecieron juntos hoy? Amanecimos, sí. Y nosotros en el vehículo estuvimos 60 minutos. Nosotros fuimos a comprar la pizza, mientras esperábamos, recorrimos, nos paseábamos. Después vinimos por la VR, compramos la bebida y llegamos en casa. ¿Y ese cuánto tiempo que ustedes están juntos? Yo lo conozco desde hace años ya, dos años. ¿Parejas formales son...? No, no somos parejas formales. ¿Parejas ocasionales? Ocasional, nada más. ¿Pero lleguen juntos ustedes? No, él suele venir a dormir, no siempre. ¿Pero suelen tener problemas ustedes de celos entre vos y él, algo? La verdad que más bien yo siempre me suelo pelear por él con el tema de su tío, ¿ustedes las drogas? No, no, pues nada. Porque él siempre anda en sus cosas y yo en las mías. Y así no me anexo, pero... ¿De dónde le conoces a él? ¿De mi barrio? ¿De qué barrio serían? ¿Acá de la zona? Sí, de la zona. ¿Laurentí? Sí. Gracias. Bueno, palabras de Héctor Fabián Reyes, Bernal, de 31 años. Repetimos que el prófugo a esta hora del mediodía es Iván Colarte, quien sería pareja y supuestamente adicto a las drogas. Y sería la pareja de Héctor Reyes, quien actualmente aún se encuentra aquí en la sede de la subcomisaría 05 de la zona de calle y San Lorenzo. Ya en instantes será derivado hasta la sede de la Brigada Central de Investigaciones de Hechos Punibles en la zona del centro de San Lorenzo. Mientras tanto, digo bien, estamos aguardando novedades con relación al paradero de Iván Colarte, quien sigue prófugo. La policía está en búsqueda de él. Se lo vio aparentemente a bordo de una motocicleta aquí en las inmediaciones del lugar del lecho donde se halló el cadáver de Carlos Miguel Ledesma Rodríguez. Hasta el momento se tienen dos hipótesis. Una hipótesis es que podría ser un crimen pasional y la otra hipótesis sería de que sería con fines, un homicidio con fines de robo, específicamente teniendo en cuenta de que el vehículo del hoy fallecido estaba en poder de estas dos personas. Hablamos de Iván Colarte y su pareja Héctor Reyes. Ya en instantes vamos a estar ampliando más detalles en cuanto se den novedades en torno a este hecho.